La sandra, la tragedia, el tuente, el misterio dentro del dolor. Y ahora viene lo festivo, lo alegre, que simboliza en la copla el paso doble. Hoy en día que tanta fusión se busca, sobre todo, que no nos engañemos, pensando que el mercado acepta mejor cualquier fusión de coplas, acercándola a otras corrientes musicales, ¿no? Son necesarias, son bonitas, son diferentes, pero también hay que cultivar la copla auténtica, manteniendo su carácter. El carácter de la copla siempre lo hemos estudiado como que es pasional, vibrante y castizo. Cuando hacemos una fusión en blues, pues ya es muy bonito, pero no lo podemos llamar copla porque no sabe al casticismo español que debe de llevar la copla como género musical. Vamos a escuchar un paso doble, precioso, que sí, fue estrenado por ella de Jabril Moles y el maestro gordillo, La sombra vendo, que no la canta otra cordobesa, Eugenia García. Aplausos 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 Los dorines se rompen en invierno de seguiría Mi abanico se aban por ti, le miré a un pelo A las bandillas La sombra, la sombra vengo Me la quiero comprar De dinero, yo no entiendo La voy casi regal La sombra, la sombra vengo Competí con el sol Cumbrero de caballero Que no era un cuendero Y la sombra que vengo a llorar Para vender la sombra vengo fuera Y adivino el paseo de trasladillas Sueño, que estoy mirando desde barrera La suerte pinturera De banderilla Mi abanico sobre el tendío Con su aleteo Mar de la quinta suelta los ríos Mi abanico que ha venido Me de las ruedas Y la sombra vengo ¿Quién me da aquí a comprar de dinero? Yo no entiendo la doy casi regalada La sombra, la sombra dentro Competí con el sol De los fenómenos que duelen un sueltero La sombra que me da yo ¡Ay! Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchas gracias Yo, por desgracia, no llegué nunca a conocer a Marisa de Triana Porque llevo un poquito de tiempo cantando Entonces, para mí es una pena que se haya ido y que yo no haya podido conocerla Pero es un gran honor que Pedro Gordiño, mi maestro Haya querido contar conmigo para este homenaje Y con todos mis compañeros Que estoy contenta de estar aquí Muchísimas gracias Gracias